Y 1.350 elementos de las Fuerzas Armadas y 1.641 uniformados de la Policía Nacional brindarán la custodia y seguridad en los 191 recintos electorales de la provincia de El Oro. El comandante de la Brigada de Infantería Motorizada, Carlos Budiño, indicó que están preparados en caso de cualquier eventualidad. Asimismo, Vladimir León, jefe de la escuzona El Oro, manifestó que la seguridad ciudadana no será descuidada y reforzarán la vigilancia si es necesario. Para estos comicios presidenciales, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas prestarán todo su contingente en la provincia de El Oro. 1.350 militares y 1.641 gendarmes estarán a cargo de la custodia del proceso electoral, así como la seguridad ciudadana. Carlos Budiño, comandante de la Brigada de Infantería El Oro, indicó que la seguridad ofrecida por el Ejército será al interior de los 191 recintos electorales. No va a existir ninguna variante, únicamente se incrementó un poco más de personal para incrementar el asunto de la seguridad, especialmente lo que tiene que ver con el transporte. Por su parte, Vladimir León, jefe de la subzona El Oro, indicó que las capacitaciones a los miembros de la Policía Nacional que colaborarán en el traslado del material electoral se han ejecutado con normalidad. Y va a destinar también personal policial que ya está direccionado con el Consejo Nacional Teoral con nombres, apellidos, números telefónicos, puntos de control, en lo que tiene relación a los recolectores, que son 154 funcionarios policiales que van a hacer la función de recolectores. Acerca de la vigilancia en el Centro de Procesamientos de Resultados, el comandante explicó que está contemplado dentro del protocolo de esta institución. El personal militar va a estar presente al interior del CPR. Lógicamente va a estar apoyando todas las actividades que desarrolló el Consejo Nacional, la delegación provincial electoral en la jurisdicción. Ahí va a estar una unidad operacional hecho cargo de prácticamente las actividades internas. El trabajo de las Fuerzas Armadas iniciará este sábado, así como Policía Nacional, que es la institución encargada de brindar la seguridad en los exteriores de los recintos electorales. El control y custodia del proceso electoral estará a cargo de la Brigada de Infantería El Oro.